Bueno, chicas, ya tenemos aquí los globos de pintura. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Cada globo puede ser una palabra que en algún momento nos ha hecho daño. Queremos empezar el video así, como con ruido, con esa palabra. Elevando, elevando un grito de guerra. ¿Y qué van a hacer específicamente con los globos? Yo creo que lo más importante de esto es aprender a usar todo lo negativo y convertirlo en algo que es como tu energía para seguir adelante. Es como romper todo esto tóxico que se encuentra dentro de los globos. Y decir al final que nada, nada de esas cosas se define. Nada. Me encanta ella. Tenemos que pensar que esto es un minuto porque va para Instagram. Entonces no nos podemos pasar de un minuto y también hay que recordar que en Instagram es en cuadro. Entonces vamos a grabar en vertical. ¿Vamos? Sí, sí, sí. ¿Listas? Bueno, perfecto. Está grabando. A ver, ponte aquí. No veo. ¡Nadie me define! Este es mi primer reto de inmunidad en la mansión. Este es mi primer reto en la mansión. Yo estoy súper emocionada. Desde el momento que estábamos planificando, creo que a todas se nos puso la piel de gallina con el contenido, lo que queríamos reflejar. Me siento liberada, me siento poderosa. Me encanta trabajar en equipo. Y creo que estoy en un equipo ganador. Aparte que el mensaje que estamos llevando es precisamente una de las grandes razones por las que yo estoy aquí. Yo creo que salió súper bien y ojalá nos toque otra vez el sillón. ¡Venga, venga, venga, está bien! Este mensaje se lo dejo a todos los haters que por favor no gasten energía porque todas estamos blindadas de algo muy bonito que se llama seguridad. ¡Nadie me define! Solo yo me defino. Fuerte el aplauso para el equipo negro y su campaña Yo me defino. Me encantó. De verdad que expresaron cosas muy, muy, muy importantes. Pero como lo dije anteriormente, que a mí me encante no significa nada. Son nuestras cosas que tienen que decidir. Y en esta ocasión voy con el Daza y con Giselle comenzando contigo, Daza. Ok. Buenas noches, muchachas. A todas, todo muy bien. Bien, de eso se trata esta carrera al final del día. De eso se trata la fama. De a dónde vas a llegar y con qué mensaje vas a llegar. Qué importante que ustedes estén dando el mensaje afuera de que hay que trabajar en equipo, de que nadie puede hacer nada en la vida solos. ¡Nadie! Entonces, pero trabajen en equipos diferentes. Arriesguense a cosas nuevas. O sea, nunca. Ellas no van a estar aquí cuando este programa se acabe. Cada quien tendrá su camino sola. Se rascarán con sus propias uñas. Me gustó mucho lo que hicieron. Me llenaron, me llegaron algunas de sus palabras. Sigamos avanzando. ¿Ok? Felicidades. Gracias, Daza. Giselle. Hola, chicas. Bueno, yo primero quiero aclarar algo para que el público lo tenga, o sea, porque creo que hubo una pequeña confusión. Todas las chicas recibieron unas instrucciones de una prueba que tenían que seguir y ese es el tema que tenían que tocar. A mí en lo particular me emociona mucho este tema porque pienso en tantas mujeres que tenemos tantas cosas que nos duelen dentro de nuestro corazón y a veces no sabemos y no tenemos la oportunidad de expresarlas. Habiendo dicho esto, tengo que decir, chicas, que si bien trabajaron en equipo y eso me gustó, como comunicadora sí me preocupa algo. Nosotros tenemos mucha responsabilidad con el público que nos ve y no podemos gritar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces el mensaje no llega claro. No podemos alentar agresividad. Tenemos que, al contrario, llevar un mensaje, estar seguras de nosotras mismas, pero un poco comunicarnos, conectarnos. Y a veces cuando gritamos mucho porque nos duele algo, quizás alejamos a la gente más que acercarla a nosotros. ¿Me estás entendiendo? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, pero una de las ideas también del video era que al principio queríamos hacer de todas esas cosas que nos han dicho, ruido. Porque al final eso es lo que ocasiona en nuestras mentes y en la mente de todas las mujeres. Entonces... Entiendo, Misbelis, y está muy buena la idea, pero tú haces el ruido con un mensaje bien dicho, tú sabes, con mucho control. A veces cuando uno grita demasiado el mensaje no llega de la manera correcta. De cualquier manera, sigan adelante. Muy bonita campaña. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Yo también estoy así, como así entiendo con la cabeza. Aquí todos aprendemos todos los días. De verdad que gracias por sus comentarios.